Hola, ¿qué tal? Soy la psicopedagoga Natalia Calderón y en esta ocasión queremos hablar sobre estar 24-7 con los hijos y las hijas. Estamos en un momento desafiante, un momento diferente y los niños de un día para otro se les han cambiado sus rutinas habituales. Estamos entrando a nuevas rutinas, a nuevos procesos. Así que lo más importante en este momento es transmitirles a los niños y las niñas seguridad, seguridad emocional y seguridad estructural. ¿Cómo lo hago? La seguridad emocional a través de la contención, el tiempo especial, estar con ellos, compartir, permitirles expresar sus emociones, sus sentimientos. Y la seguridad estructural es tomando en cuenta las rutinas, hacer una estructura externa que va a ayudar al niño a autorregularse en forma interna. ¿Y cómo es esto? Se trata más o menos que el niño tenga una hora aproximada fija para levantarse, bañarse, el tiempo de conexión con los padres, tiempo para ejercicio físico, por lo menos tres veces al día, que es una necesidad fisiológica para el niño, una alimentación sana, equilibrada, supervisar el tiempo que van a estar en pantallas, adecuar una parte de la casa y un momento específico para la parte pedagógica o las tareas, y sobre todo tratar de que en este momento que estamos nos refugiando, dentro de nuestra casa, tener procesos como de conexión. Podemos hacerlo mediante reuniones familiares, nos sentamos una vez a la semana, todos los jueves o martes, 15, 20 minutos, y empezamos a decirnos una animación o algo, un agradecimiento que haya hecho uno por otro. Es fundamental el trabajo que haga papá y mamá, viéndose a ellos mismos, haciendo procesos de autocuidado para poder cuidar a los niños. Porque si bien es cierto, los niños son muy importantes, la salud mental de los niños depende en gran medida de la salud mental de papá y mamá. Así que la recomendación de reuniones familiares, tiempo especial, ojalá todos los días, conexión, rutinas, la contención emocional, el hablar de nuestras emociones, hacer un tablero de cómo nos sentimos cada día todos, y poner las emociones básicas y el nombre de cada uno, y así podemos decir cómo amanecí o quizás amanecí muy feliz y ya en la tarde me sentí más frustrado, más preocupado. Y también tratar de responder a las necesidades de los niños y las niñas y a sus necesidades emocionales y fisiológicas, como son la alimentación, la rutina del sueño, la parte del ejercicio, ojalá unos cinco periodos de respiración o de mindfulness, algo que les ayude como a bajar y a manejar no solo la frustración, sino también el exceso de ansiedad, que es muy notorio, que se está dando en los niños, en las niñas y, por supuesto, también en los padres. Estamos frente a un nuevo reto, estamos frente a una nueva realidad, frente a una nueva normalidad, como dice nuestro ministro, y entonces es momento de hacer cambios, cambios fundamentales e importantes para salvar a flote todo este trabajo que estamos haciendo. No estamos aislados, no estamos encerrados, estamos refugiados, estamos unidos, estamos compartiendo con nuestra burbuja, con nuestros seres más amados. Así que recordémonos, cuidémonos para cuidar a nuestros niños y a nuestras niñas. Muchísimas gracias.